Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los familiares de Antonio Zambrano Montes, el mexicano abatido el 10 de febrero pasado a manos de policías de Pasco Washington, le dieron el último adiós. Este sábado se realizó el funeral de Antonio en la comunidad de La Parotita, en Michoacán. El último día con Toño, las últimas horas con su ser querido, fueron también los momentos más complicados para los hermanos Zambrano Montes. Apenas asimilan que su hermano ya no estará con ellos y por eso decidieron velarlo 36 horas antes de llevarlo a su última morada, el panteo comunal de Pómaro, la comunidad indígena que ve suyo al migrante michoacano abatido por policías de Pasco Washington. Los habitantes de comunidades y poblados de esta región serrana de Michoacán se volcaron para asistir a las exequias de Antonio Zambrano Montes. La misa de cuerpo presente fue en el propio auditorio comunal, porque en el templo no hay espacio suficiente para los dolientes de Toño. La eucaristía duró menos de media hora y el cadáver fue bendecido. Así inició el camino al camposanto. Se formó el cortejo fúnebre que salió minutos antes de las 14 horas del sábado 7 de marzo pasado del auditorio con destino al panteón. A la manifestación de luto se sumó un conjunto musical. Los músicos tocaron Caminos de Michoacán, la canción que más le gustaba al tercero de los hijos de Jesús Zambrano y Agapita Montes. Así, después de trabajar 10 años en los Estados Unidos y caer abatido por balas de policías norteamericanos, hecho videograbado que supone un crimen racial, Antonio Zambrano regresó a rendir culto a la tierra que lo vio nacer hace 35 años. Antonio Zambrano Montes fue sepultado con la música que más escuchaba. Las melodías avivaron emociones. La última muestra de cariño para Toño y el último adiós fueron con flores y un puño de tierra. Con imágenes de Erick Sánchez, informó Miguel García Tinoco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. . . . . Gracias por ver el video.